Logramos con la revisión de los contratos un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares. Afortunadamente ya se logró un arreglo y se va a tener gas, pero nos va a llevar mucho tiempo ser autosuficientes en gas. Vamos a tener que estar importando gas, porque se descuidó por completo la producción, la extracción de gas.